Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariel Acuaro. Estas son las noticias del día miércoles 14 de septiembre de 2022. Venimos un día muy fuerte, muy movido en el mercado de divisas en general en todos los mercados con un alza impactante del dólar, con la publicación del índice de inflación minorista del mes de agosto que quedó por encima de lo esperado, el índice general cayó menos de lo esperado y la inflación subyacente creció, inclusive, respecto a lo que se esperaba, lo cual generó, por supuesto, un alza importantísimo del billete que, ante la previsión de que la FED va a seguir elevando la tasa de interés en los próximos encuentros de política monetaria, el próximo de los cuales está previsto para el día 21 de septiembre. De esta manera, prácticamente queda descontado que, por lo menos, el aumento va a ser del 0.75% y hay algunas opiniones que ya hablan del 1% más un 0.5% en noviembre y un 0.5% en diciembre, lo cual situaría la tasa cerca del 4% hacia fin de 2022. Esto, naturalmente, generó una caída en Wall Street, que tuvo su peor día desde junio de 2020. Esto fue en los meses iniciales de la pandemia del coronavirus, cuando todavía hay un clima de certidumbre muy, muy importante y esto, lógicamente, se replicó en la víspera, con el euro que también quebró la zona de la paridad 1 a 1, la libra estandina debajo de 1.15 de yen, otra vez casi en mínimos de 1.998, y el euro que se acerca y ya prácticamente quebró la zona de 1.700 dólares. Lo que viene, bueno, habrá que ver si el dólar es capaz de mantener semejante nivel de fortaleza. Creemos que ya creció mucho, por lo menos en muy pocas horas, y esto da lugar a que se produzca algún tipo de toma de beneficios de estos movimientos que pueden tener lugar este miércoles, sobre todo en Wall Street, donde los índices cayeron de forma tan abrupta que es muy probable que haya algún tipo de cambio de tendencia de corto plazo, sobre todo en las acciones de tecnología que han caído con muchísima fuerza, sobre todo en Nasdaq 100. Muy, muy fuerte esa baja. Para este miércoles tenemos el dato de inflación de Reino Unido, se espera aproximadamente un 10% frente al 10.1 anterior, y también el índice de inflación mayorista en Estados Unidos, que no tiene tanto impacto como el minorista, pero va a tener seguramente algún efecto sobre el dólar. También, por supuesto, la apertura de Wall Street va a ser muy importante, porque en función de ello es que definiremos la tendencia del dólar para las próximas horas. Una excelente jornada de operaciones para todos. Nos vemos mañana jueves.